¿Qué es la Liga MX? Han robado a las chivas en el partido contra los rayos de Monterrey, pero no aceptan absolutamente nada de lo que es la gravedad de lo que se está viviendo. En Monterrey, hace ocho días, las autoridades sí salieron a responder, sí salieron a decir, sí salieron a detener, sí salieron a efectuar su trabajo como debe de ser, obviamente capturando a estos agresores de un paramédico que estuvo a punto de caer o lanzar estos brutos del Fuente Bailarín hacia la calle a punto de cometer un homicidio. Y ya detuvieron por lo menos algunos. Ya hicieron algo las autoridades de Nuevo León, las autoridades de Monterrey, las autoridades de Guadalupe. Pero las de Zapopan no, las del Guadalajara que esconde perfectamente todo, las de las chivas rayadas del Guadalajara que en su explanada hubo una brutalidad absoluta entre seguidores del Guadalajara y los seguidores de Monterrey. No se dice nada y sigue la violencia secuestrando al fútbol mexicano. Y el gobernador de Jalisco, en lugar de decir vamos a hacer algo contra la violencia, le robaron a las chivas, le robaron a las chivas como si fuera un fanático. No, es un señor gobernador, el que tiene que imponer obviamente el orden, la autoridad. Y la autoridad tampoco lo reconoce, ya que la Liga MX lo reconozca o no, eso ya sabemos, ¿no? Cómo actúan, cómo van de esa manera tan insensata de no reconocer la realidad para que no les afecte ante la imagen pública. Que no les afecte ante sus patrocinadores, que no le afecte ante los dueños, ¿no? A los directivos de la Liga MX, porque pues al final son los que les pagan estos salarios de miles y miles de pesos a estos directivos de poca categoría. Sí van y cortan listones como hoy, sí van y dicen que está maravilloso el ritmo de juego de los partidos, sí van y presumen, y presumen, y presumen, y presumen, y presumen. Pero cuando hay problemas no los dicen. No actúan. No están haciendo maldita la cosa. Y esto es lamentable. Esto es lamentable. Y que se le sume un gobernador a esto, está peor. Porque el gobernador no es un fanático, no depende de los dueños del fútbol mexicano. Si le robaron a las chivas, no le robaron a las chivas, es otro tema. En su estadio de Zapopan hubo violencia muy evidente, documentada. Video. ¿Qué han hecho las autoridades, señor Alfaro? No le preguntamos a los de la Liga MX, son incapaces, tienen una, así como los barristas o los corristas o los seguidores de un equipo que se agarran a bofetadas con los otros, son brutísimos en su nivel intelectual. También hay mucha brutalidad intelectual en la Liga MX que no puedan reconocer las cosas y que no actúen para hacerlas. Una ignorancia. Un descontrol. Pero a los de la Liga MX, insisto, le pagan los dueños. Al gobernador no. Al gobernador le pagan los ciudadanos. Al gobernador tiene que hacer las cosas que los ciudadanos que lo pusieron ahí, en ese lugar. Mantenga la paz social. Es una premisa básica de cualquier gobierno. No. Ah, es que le robaron a las chivas. Iniciamos reacción en cadena. No lo dice a Mauri porque es muy correcto en esos temas. Pero fuimos víctimas de un robo brutal. Y no puedo dejar de decirlo. Porque es increíble lo que vimos ayer. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Pues sí, fue un robo. Hola, hola, queridos. A reacción en cadena. Qué gusto, qué gusto saludarles hoy con... Se nos fueron todos, Abraham. ¿Dónde están? Justamente andan en Guadalajara. Gerardo, qué gusto saludarte. Ahora que tocabas este tema del gobernador y de lo que dijo ayer. Como no fue a Mauri ni el gobernador, ni Mikel, ni Juan, ni Piti, ni Puti, ni Tati. No pueden hacer nada por la violencia. ¿Fueron ellos o qué? No, ellos fueron a otra cosa. Fueron a... ¿Qué es? La inauguración de la madriguera, ¿no? O sea, fueron al Chayo, dirían por ahí. Ah, fueron a chayotear. Bueno. Fueron al Chayo. Lo que resulta inverosímil, de verdad, es escuchar y es ofensivo lo que dice el gobernador, ¿no? O sea, un queda bien, un tipo que no está más que siendo socialmente inaceptable, ¿no? Porque no puede ser que un gobernador venga con estas estupideces. A ver... Samuel García ya lo conocemos, ¿no? Ah, está la primera piedra de los tigres, está la segunda piedra, está la tercera piedra, y no dice nada, ¿no? Que va... Tienen que salir sus fuerzas básicas a hacer cosas. La crítica para el señor Alfaro va más allá del fútbol, evidentemente, aunque hoy se mete en este punto, ¿no? O sea, Jalisco que ha sufrido capítulos terribles, ¿no? De violencia en los últimos meses y ahora en el fútbol, porque ahora ahí fue en el estacionamiento para que ya no nos digan fue, no sé en dónde, sino en el fútbol. Pasa, y de la liga ya lo sabíamos, pero que también el gobernador, ¿no? Le dé la vuelta de... o ni siquiera lo menciona de esa manera, pues sí llama la atención y por supuesto que ha generado muchas críticas, ¿no? De la sociedad, sobre todo una sociedad jalisciense que está... que está dolida, ¿no? Además, por, insisto, varias cosas que han sucedido muy graves, como la desaparición de jóvenes, etcétera, ¿no? A ver, eh... Sí, a ver, yo no voy entre los problemas. Bueno, no, 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 por supuesto, pero... Sin duda. Pero esa violencia hoy sí ya se trasladó otra vez al fútbol. Sí, sí, pero no se trasladó otra vez al fútbol. No ha dejado de existir en el fútbol. Bueno, de acuerdo. Y las autoridades, las autoridades que no deberían más que de hacer lo que tienen que hacer, obviamente, que no hacen lo que tienen que hacer, es reconocer el cáncer que tienen. Porque no están reconociendo el cáncer que tienen. Y esto hace que sea verdaderamente una situación pues mentirosa, absurda y sobre todo demagoga. ¿No? Demagoga en todos los sentidos. Sí, pero... Porque no puede ser que no lo reconozcan. Sí, pero hoy con una diferencia de lo que pasaba hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hoy sí, la gente no se come cualquier recuento, ¿no? Ante la omisión viene la dura crítica porque... No sé si piensan que al no hablar de este tipo de cosas van a dejar de pasar. En la federación, sí. Pero hoy lo vimos ya en otro orden. O sea, hoy lo vimos ya en cuestión también hasta del gobierno. Cuando tú bien lo dices, en Guadalupe por lo menos y en la Fiscalía de Nuevo León dijeron, pues hay que actuar, ¿no? Porque si no... O sea, no podemos quedarnos así. Sí, que tampoco dijo nada el gobernador, ¿eh? No, pero sí una dependencia como la Fiscalía, ¿no? O sea, sí atrajo el caso. Lo trajo porque había un intento de homicidio. Aquí también... Pues acá también, ¿no viste las tremendas rocotas? Yo digo que sí había, ¿no? Sí. En fin, son cosas que, de verdad, no se pueden entender que un gobierno sea tan cómplice de la mentira, ¿no? Es cómplice de la mentira. Y sí, esa complicidad lleva a una ignorancia plena, a una ignorancia brutal, a una ignorancia que realmente no está permitida para un gobierno ser cómplice, ¿no? De una verdadera estupidez como esta. En fin. ¿Y dónde están estos, ya decías? En Guadalajara, justo. Justo en Guadalajara. ¿Fueron entrar al Faro? ¿Fueron entrar a Mauri? No, no. Fueron a lo de Atlas, a la madriguera. O sea, pero también nos pueden, nos pueden dar su opinión de lo de... ¿A poco fueron para cubrirlo en serio? Sí, pues es un ejercicio periodístico. ¿Fueron en un charter? No sé cómo se fueron, no supe el lintinerario, pero es algo periodístico, un ejercicio real, importante. Ah, bueno, vamos a ver a los char... digo, a los periodistas, ¿no? ¿Qué pasó, tío Jerry? ¿Qué pasó, mi querido Abraham Guerrero? Aquí andamos en el Haga, el... La Academia Haga. La Academia Haga. Híjole, la verdad es que... Es todo un tema lo de Enrique Alfaro, es todo, todo, todo un tema. Le dio la vuelta como buen político, están en campaña. Hace ocho días hablábamos de las autoridades de Nuevo León. Hoy las autoridades municipales, ni de Zapopan, ni de Guadalajara, ni el propio gobierno estatal, van directo a un tema que hay que atacar, que hay que reconocer que está ahí en el fútbol, Enrique. Sí, ahora, creo que lo más sano es... Hoy, hoy para mí gana el fútbol mexicano. ¿Por qué? No solamente una mecánica de unidad como Atlas o como Orlega Sports, sino porque el fútbol mexicano se puede ver beneficiado de uno de los centros que más ha generado futbolistas de alto nivel, como es Atlas, es la Academia, ¿no? Y nos podemos acordar, por lo menos, de generaciones recientes. Quitando a Andrés Guardado, que es el último referente, ponemos a esa generación que compitió contra los Brasil, que era multicampeón del... Del 99. Del 94, del 98, finalistas, 2002. Porque en esa generación estaban los Borghetti, estaba Pavel Pardo, Osvaldo. Osvaldo, estaba... Más adelante, Mario Méndez, ¿no? Ahora, lo que es una realidad es que también están pensando por el tema de chicas. Pero en este triunfo del fútbol mexicano, creo que la asignatura pendiente sigue siendo esta ejecución que sigue pesando y sigue doliendo muchísimo en el tema de lo que pasa con la violencia. No lo pueden seguir tomando de manera tan... Tan mal. Tan a la fácil, ¿no? La cancha 1, ¿no? La cancha 1. Aquí ya lleva tres semanas entrenando el equipo rojinegro. Esta es una realidad. Y bueno, hoy vino la gran cúpula triste. Este campo va a quedar bien. Está en el trabajo para el invierno. Para el invierno, ¿no? Los ladrillos es como el famoso tema de una academia como parte de la universidad. Así que, bueno, es parte de lo que se vive acá, ¿no? Entonces, ahora Luis, sé que decirlo con todas sus letras, hoy el equipo rojinegro va a tener un lugar, hoy hubo una convivencia, estuvo el equipo femenil, estuvo el equipo masculino. Esto es algo que les va a terminar incentivando, ¿no? Te digo una cosa, Enrique, platicaba ahí, me encontré a Juan José Frangue, quien es alcalde de Zapopan. Estas instalaciones van a ser sede de la Copa del Mundo del 2026. Seguramente tiene tantos campos de entrenamiento que aquí pueden meter por lo menos dos selecciones a trabajar, ¿eh? Hoy estuvo Miquel Arriola, hoy estuvo Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega, Ricardo Salinas Pliego. Sigue muy feliz el tío Richie, parece que anda de luna de miel. Sigue bien, le va bien. No, no, bueno. ¿Qué te digo? No, bueno. Y bueno, yo creo que, a ver, otro tema paralelo. Si el equipo rojinegro que tuvo que quitarse esa purga de 70 años, hoy encuentra un centro formativo, un centro de trabajo así, creo que las expectativas del mismo aficionado atlista son elevadas. Pero no solamente el aficionado atlista, Enrique, lo platicábamos ahí en la sobremesa que teníamos con colegas. Hoy tenemos la Academia Haga de Atlas, tenemos la Esmeralda, tenemos la Universidad del Fútbol, tenemos el Barrial, está el Territorio Santos Modelo también, que está en este 40 aniversario, viene el TCM 2.0, pero la renovación de lo que será instalaciones también de primer nivel, Necaxa, que también ya tiene algunos años, pero que tiene instalaciones adecuadas. ¿De qué nos hemos quejado en los últimos años? De que antes no había instalaciones, hoy Grupo Orlegui, Pachuca, Monterrey, vamos a ver qué hace Tigres también, ¿no? Que Tigres dejó su asua muy lejos y que tiene que tener por lo menos unas instalaciones adecuadas a lo que pretenden ser. Ahora mira, parece que está llegando la comitiva principal, a ver, acompáñenme, acompáñenme, acompáñenme. A ver, aquí estamos viendo ya la parte de las bancas. Este es el gimnasio, y las bancas, y a 10 pasos está el gimnasio para los jugadores y la sala de masaje. ¿Qué está pasando ahí, Enrique? Díjole, a ver, aquí en la parte de recuperación, de rehabilitación de los futbolistas. ¡Ay! ¿Quién aparece? ¡Ay! ¡Ay, mira nada más! ¡Mira qué bonito, lo bonito! Ahí está Enrique Alfaro, justamente Fran Yeh. Pablo Lemus. Vemos a Pablo Lemus, vemos justamente al triburato que ha gobernado en la exposición mediática. Me pasó lo mismo con la pelea del Canelo. Han disfrutado mucho de que Jalisco ha sido junto a la ciudad de Guadalajara. Cede muchas cosas. ¡Ah! ¡Al tío Richie! Ricardo Salinas Pliego, quien es socio inversor de Grupo Orlegui, ¿no? Además. Así que hoy hubo buenas palabras de mismo Alejandro Aragorri hacia su socio, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Mira, la alta plana, la alta plana de Grupo Orlegui, la alta plana del fútbol mexicano. Aquí en este paseo le están presentando toda esta parte de las instalaciones que tienen conexión directa del campo, ¿no? Al gimnasio. Ahora, estamos justo dentro, lo que ustedes ven en las imágenes, también justo arriba de nosotros está la casa club del equipo varonil y la casa club del equipo femenil. Además de los vestuarios del primer equipo, el comedor que da servicio a los equipos profesionales, dos comidas al día. Y en el caso de la casa club que viven acá, vivirán 20 hombres, 20 mujeres, las tres comidas. Es decir, y además está la Academia Orlegui, donde pueden estudiar secundaria y nivel preparatorio. Pues bueno, yo creo que con esto hay que ir a una pausa. Miguel Ángel Luis Castillo, ya nos están pidiendo aquí normal que... Vámonos, ya, ya, ya. Veremos un poco lo que está pasando de esta presentación oficial. Hoy es la inauguración del Centro de Desarrollo de Academia de Atlas, el Haga. Así que bueno, a disfrutar para que el fútbol mexicano hoy sí celebre un triunfo. Arrancamos con la información más relevante del fútbol mexicano en reacción en cadena. De un Wilke fue anunciado como nuevo refuerzo del tapatío para la apertura 2023. El delantero mexicano fue buscado por América y Juárez durante este mercado de fichajes, pero finalmente llegará a Tierras Tapatías, en donde será registrado en la Liga Expansión MX, pero podrá jugar con el primer equipo de Chivas. Wilke tiene 21 años y será su regreso al fútbol mexicano, tras su paso por Países Bajos, Italia y Bélgica. El América prepara el regreso de Henry Martín, tras un periodo de inactividad por lesión. El delantero mexicano podrá regresar a las canchas para el Clásico Nacional, una vez que esté a punto de superar sus molestias en la pantorrilla. Henry Martín se perdió a la convocatoria de la selección mexicana por esta lesión, pero ahora apunta a ser titular en el partido contra Chivas del próximo sábado 16 de septiembre, que se disputará en el Estadio Azteca. Eduardo Fentanes fue anunciado como nuevo entrenador del Necaxa. El director técnico mexicano fue elegido por la directiva de los Hidro Rayos, tras la destitución de Dudamel. El exdirector técnico de San Luis, Dorados, Atlante, Tampico, Madero y Santos, tendrá una nueva oportunidad en la primera división mexicana y ahora buscará sacar a Necaxa de los últimos lugares de la tabla en el año de su centenario. Bueno, ahí están los Tigres, que traen muchas broncas de lesión. Son ya segundo lugar de la tabla Tigres, con los últimos resultados que han tenido, pero sí, Guido Pizarro, Osiel Herrera, Carioca, Sebastián Córdoba del partido contra Querétaro, se recuperó ya a ser de luz afortunadamente para que esté tranquila toda la afición de Tigres y eso les ha dado triunfos, pero sí, sí tiene, tiene muchos, muchos lesionados. Y bueno, lo de Córdoba se temía que fuera algo peor, al final es una, un golpe en la rodilla. Un golpe en la rodilla, bueno, pues vamos a ver lo que está pasando con Tigres, que realmente es una enfermería y que Córdoba se vuelve a perder una convocatoria de selección por eso. Sebastián Córdoba se unió a la lista de jugadores lesionados de Tigres que han tenido a lo largo de esta temporada. El mediocampista mexicano no pudo reportar con la selección debido a sus problemas en la rodilla que lo dejaron sin posibilidad de jugar ante Australia y Uzbekistán. Córdoba sufrió una contusión en la rodilla derecha y luego de hacerse estudios descartaron la operación, por lo que se espera que pueda regresar pronto a la actividad con Tigres. A esta baja se unen las de Guido Pizarro, Osiel Herrera, Diego Lainez y Eugenio Pizzuto, quienes también se han perdido minutos de actividad con el conjunto felino. Tigres buscará aprovechar esta fecha FIFA y la pausa en la Liga MX para poder recuperar a sus lesionados y para que Robert Dantes y Boldi tenga plantel completo para el resto de la apertura 2023. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Efraín Juárez, ¿no? Sí, una buena charla que se extendió y que evidentemente para pasar en MBS tuvimos que partir, pero habla otra vez y profundiza un poco más, Gerardo, de qué pasa con los técnicos mexicanos en Europa, con los jugadores mexicanos, qué pasó con el Tata Martino, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser un técnico mexicano el que dirija a la selección y no un técnico de otra nacionalidad? Vámonos, otro. A ver, escuchemos. ¿Cómo ves hoy a Jaime Lozano este cambio, no? En la selección nacional, ¿no? Se terminó por hoy el ir a buscar o hacernos mentales, ¿no? Con, vamos a traer a Guardiola, vamos a traer, hoy es Jaime Lozano. A Conte, que es el que te pusieron en la mesa de Juan Carlos Rodríguez. A ver, primero que nada, feliz porque es un tipo mexicano. Yo soy, mira que no soy, no, sí soy nacionalista, amo mi país, amo ser mexicano y sí me encanta que mi selección, el técnico, sea mexicano porque me representa, porque entiende nuestra cultura, porque entiende a los jugadores. Hoy con el caso de Jimmy, que además su capacidad está aprobada, es un tipo que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, ha tenido experiencia en primera división, ha hecho muy bien las cosas hoy en el interinato. Lo aplaudo, lo aplaudo. Pero lo peor es que hay dudas, que eso es lo más triste. No hay que olvidar que en los últimos dos procesos hemos tenido técnicos extranjeros y no ha pasado absolutamente nada, me parece que ha venido a la baja. O sea, entonces, por más de que traigas hoy y trajimos a Sven Goran Eriksson en su momento y no se adaptó y no me digas que Sven no tiene una experiencia más que calificada para poder dirigir una selección mexicana, no pasa nada. Porque entonces no darle la oportunidad a gente joven, hoy el caso del Jimmy para mí es lo mejor que le puedo pasar al fútbol mexicano, va a hacer bien las cosas, entiende al jugador, fue jugador, jugó en la selección, es mexicano, va a dar la vida por su país como nosotros la daríamos. Porque si mañana nosotros nos vamos a dirigir a cualquier otro país, el país que me digas, y luego tenemos que ir a jugar contra México, el partido en un mundial, a dar la vida, a veces te tientas el corazón porque amas a tu país, como ha pasado, no voy a decir nombres o como pasó... Es la realidad, es la realidad. Entonces, pero es normal, lo haríamos nosotros, y te lo digo con el corazón en la mano, te duele, porque el que es lo mejor de tu país... Y a ver, y un país tan futbolero como Argentina que le surgía a que Messi fuera campeón del mundo, bueno, pues se lo celebraron todos, todos. Entonces, es el único partido, no quiero entrar en especulaciones porque es estúpido, pero el único partido que cambia es el sistema en cuatro años, hay muchas cosas que no entiendes, y que al final, bueno, es fútbol, es fútbol nada más. Pero bueno, esos casos, esos momentos, o estas dudas, o estas estupideces que traemos en la cabeza, no pasarían con un mexicano. Porque más allá de que cambie el sistema, tú lo entiendes porque cambió el sistema, porque creyó que era lo mejor. Puede ser una equivocación, nada más, y queda ahí. Pero bueno, hoy se especula mucho, porque pues es así, y vamos a lo más claro, no ha habido una selección campeona del mundo con un técnico extranjero. Oye, Victoria. Oye, Efra, digo ya para... Manos Cortes, que está buena la charla. No, está buena, pero también... Todavía es de día, todavía es de día en Bélgica. Perdón, Abra, porque... Está sabroso eso, y yo sé que tú ya quieres cerrar con una... Yo tengo tres rápidas, si quieres, porque creo que ya abriste algo que al final del día, insisto, y yo así lo dije desde el principio, ayuda mucho tu percepción a la distancia, pero alguien que está trabajándolo, ¿sabes? O sea, no es alguien que... Ah, mira, por allá hay una voz autorizada que se retiró, alguien que está macheteándole, ¿no? Y que jugaste en... Y que estuviste en MLS y todo. La Leaks Cup, tu opinión de la Leaks Cup. Te voy a entrar tres, cuatro rapiditas, y ahí estoy diciendo, tu opinión de la Leaks Cup. Me parece que fue un experimento, esa es la realidad, un experimento, si se puede decir, positivo. Un torneo que nunca se había inventado, que se hizo, me parece que fue importante. Hay cosas que se pueden hacer, que se tienen que mejorar, pero esa es la primera vez que se hace. Pero es parte de esa fusión que se puede plantear en algún momento, en algunos años a futuro, con la Liga MX, con la MLS. Ya lo están haciendo los primeros experimentos. Y la realidad es que no estoy... A mí me gusta, porque conozco la Liga Mexicana, porque conozco la MLS, porque jugué en la MLS, porque fui entrenador en la MLS, porque salí campeón en las dos ligas. Y la realidad es que las dos ligas se necesitan. Imagínate en un futuro, haciendo bien las cosas. No, 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 porque esto toma tiempo para estructurar todo perfectamente, que se puedan fusionar. ¿Ya es mejor la MLS que la Liga MX? Dependiendo en qué. La realidad es que números, si vamos números fuera del fútbol, económicos, rating, capacidad global, si hoy prendes la tele, hoy voy aquí en Bélgica y puedo ver cualquier partido en la MLS. El de México es, pero más que imposible, es en chino, porque no hay ninguna televisión que lo transmita. Tema de rating es global, hoy la MLS. Hoy con Messi, pues obviamente se expande mucho más. En temas futbolísticos, me parece que no, me parece que no, no, la Liga Mexicana está por encima, un escalón por encima. y lo único que se puede y lo único factible son los torneos y en la Coca Champions, la realidad es que siempre los clubes mexicanos ganan. Y el único factible y tangible con lo que puedes medir cuál es mejor, pues son eso. Hoy en la Leeds Cup, en una competencia que solo se juega en Estados Unidos, pues obviamente tendrá ventaja el que juega siempre local. Entonces, eso no es un factor para medir, pero en ese aspecto futbolísticamente no, pero en el otro aspecto que es oficina, infraestructura, comercialización, pues sí, la MLC, no solo, pero a ver, no solo con la Liga Mexicana, se ha comido muchas ligas ya a nivel mundial. Ahí te va, dos últimas mías ya habrá me tratado. Dale, dale, dale. Chucky Lozano regresa al PSV Eindhoven. Tecatito Arrayados. César Montes, una tremenda incógnita, ¿no? Lo normal, el español de Barcelona dijo, te necesito, te quiero y sí que si Burofax, etcétera. Pero atorado. Nos queda, ¿quién? ¿Quién del fútbol europeo? Johan, buscando en llenoas. Es decir, este famoso tema que se construyó de los castillos en el aire de que el mexicano fuera al fútbol europeo, hoy vive un retroceso, hoy estamos dos escalones abajo de a lo mejor de un nivel que se llegó a alcanzar, o cuál es tu percepción del tema muy famoso que lo ocupan todos los medios en México de los mexicanos en Europa. A ver, tenemos mexicanos, esa es la realidad, con sus incógnitas, con sus circunstancias, pero también podemos decir, tenemos, me viste nombres que hoy a lo mejor están en una situación complicada, pero no hay que olvidar que se vende a Epson Álvarez por no sé cuántos millones de libras al West Ham para la Premier League, tienes a uno de los goleadores de la liga holandesa jugando en el equipo campeón como Jiménez, Jorge Sánchez va al Porto, que no es poca cosa, hay casos, o sea, hay muchos casos que a lo mejor podemos decir que están ahí, y hay otros casos que han hecho muy bien las cosas, la realidad es que hoy se atreve Chávez, Chávez, el de Pachuca, ¿verdad? Ahí a Rusia, dices, ¿a qué vas a Rusia? No, pues el tipo se la jugó, es una liga competitiva, es una liga que hoy por las circunstancias en las que está, no puede competir en Europa, pero siempre tiene equipos en Champions League, en Europa League, y el tipo dejando la zona de confort va, hay circunstancias y siempre va a haber, porque hoy cada vez el club europeo confía en el jugador mexicano, está aprobado el jugador mexicano, el jugador mexicano sabe que va a hacer bien las cosas, hay uno, como todos los casos, no todos los argentinos que van a Europa lo hacen, pero no todos los brasileños, porque es normal, pero en realidad tenemos, el club europeo sí le gusta el jugador mexicano, hay muchos también atenuantes que dicen el mercado mexicano es muy caro para el fútbol europeo, para estos clubes, hoy tienes a lateral izquierdo del Genk, Arteaga, que tiene ofertas cada año de salir y los clubes no se desesperan porque están esperando la mejor oferta, juega titular cada partido en una liga que es la top 6 del mundo, a ver, hay muchos casos buenos, no hay un retroceso, me parece que hay que ver lo positivo, hay que ver las cosas buenas, nos encantaría tener 40, 40 en Europa porque eso nos encantaría, pero nunca lo hemos hecho, pero hay que empezar en pasitos, y hoy me parece que estamos ahí, ahí podríamos hacer mejor las cosas y podríamos también los clubes estar más abiertos a poder dar las prestaciones para que puedan salir más jugadores. Hoy convoca a Héctor Herrera y Héctor Herrera se enoja y otra vez la maldita prensa, ¿es la prensa, Efra, el peor enemigo del futbolista? Te lo pregunto así, ¿no? De frente como siempre hemos sido, ¿no? No, a ver, la prensa es la prensa, es, busca siempre el título que venda, busca siempre tratar de tener la nota porque es normal, es parte del trabajo, no hay, pero también al mismo tiempo no hay que olvidar que el fútbol necesita la prensa y la prensa necesita el fútbol. Es un, es un, una relación, una relación tipo, Apache, un tipo, sí, tipo Apache porque la realidad es que se necesitan, los dos, los dos, los dos se necesitan, son importantes porque sin ustedes no tendríamos la repercusión, el fútbol no tendría o no fuera lo que representa hoy en nuestro país y obviamente el fútbol, pues, ustedes sin el fútbol tampoco tendrían ese sistema o este trabajo con el que tanto aman y tanto hacen y que lo hacen porque al final es parte de, es parte de, muchas veces después de tantas circunstancias que se viven como jugador, hoy en el caso de Héctor, llega un momento que explotas, o sea, es una acumulación de muchas circunstancias que al final cualquier cosita, el vaso está muy lleno, cualquier gota lo va a derramar, no es el hecho de que hoy lo llamen y que digan que por qué lo llaman o por qué lo cuestionan, seguramente es el hecho de 300 episodios antes que hoy ya explota y termina hablando de la prensa, al final es parte de, somos seres humanos, ustedes, la prensa como nosotros, nos necesitamos, hay que, no hay que tomarse nada personal, ni ustedes, cuando nosotros decimos barbaridades, ni nosotros, porque al final es parte de, es parte del show, es parte del espectáculo, es parte de lo que la gente quiere ver, la gente cada vez quiere enterarse más, hoy hay polémica en España porque ponen cámaras en los vestidores, este, siempre va a haber polémica porque al final es lo que vende, es lo que da, mi abuela me decía, el día que no hablen de ti, preocúpate, si hablan aunque sea mal de ti es que estás haciendo bien las cosas, entonces, es normal, es normal, es la acumulación de muchas circunstancias seguramente que traerán no solo él, sino mucho, los jugadores, pero al final es una relación que se necesitan los dos y son importantes para el crecimiento y para el desarrollo de esto que más amamos que es el fútbol. Efra, ya no recuperamos a don Enrique, le hay que meterle unos 20 pesitos más al internet de don Enrique. No se lo robe del vecino. Sí, del vecino, pero te agradecemos mucho estos minutos, como siempre, un abrazo a la distancia, gracias por la comunicación, por la apertura y vamos a estar al pendiente de lo que andas haciendo por allá, por Bélgica o por donde te vayas a mover, porque ya vimos que te mueves por todo. Te agradezco mucho al final, siempre es un placer platicar con ustedes, contigo más por la amistad que tenemos de hace muchos años, de hace muchos años de la verdad. Y no, bien, sí, obviamente, a ver, el futuro, a ver qué depara. Hoy estoy feliz, calificamos a la Conference League, estamos en grupos, tenemos un grupo bonito, tenemos al Bodo, tenemos al Besiktas y al Lugano, somos un equipo importante a nivel de Europa, el año pasado se jugó Champions, este año se juega Conference League, tenemos muchas ilusiones y ojalá salgan bien las cosas para poder contar bonitas historias en un futuro y después, bueno, a ver qué pasa. Nunca en el fútbol muchas circunstancias pueden pasar, aún ganando, aún perdiendo y luego, bueno, en mi caso, pues también alguna oportunidad se presentará que pueda, yo poder tomar el paso como uno, pero hoy en este aprendizaje que estoy, estoy feliz, estoy muy contento. Bueno, estamos de regreso, oye, el jueves empieza la NFL ya, ¿no? Sí, señor. Bajar Kansas City contra Detroit, partidazo, ¿eh? Bueno, pues es el campeón. No, no, pero le tendrían que poner a alguien más. ¿A quién quieres que le pongan? No sé, que lo, no sé. Pero es en Kansas, ¿no? Donde sea, pero Detroit, es aquí. No, pues yo decía, porque es en Detroit y en una de esas, me veo cómo anda la reventa. Bueno, ok, muy bien, pues vamos a la sección de la NFL que hoy regresa después de, ¿qué? Seis meses, ¿no? Pues sí. Y ya estamos de regreso en su programa favorito, ahora para toda la gente de la Octava Sports, de Máximo Avance, también de Reacción en Cadena. Hoy toca analizar a la conferencia americana, abuelo, previo a esta temporada de la NFL. creo que la conferencia americana es sin duda una complicada de pronosticar y creo que es de las dos conferencias es la más poderosa, creo que es la que tiene los equipos más férreos para aspirar al título de la NFL en este año y creo sin lugar a dudas que va a salir humo, lumbre de los enfrentamientos que tienen. Quizá la división más sencilla que podamos analizar y me parece que ya lo hemos hecho con anterioridad, en el sur creo que los jaguares de Jacksonville no van a tener rival este año, se la van a llevar no digo que de calle, pero sí creo que los jaguares van a repetir como campeones de la división y creo que pueden tener una una estadía prolongada dentro de los de la conferencia americana. Me gusta mucho. Sí, de acuerdo, ahí en el sur donde están los jaguars, los colts, los titans y los texans, parecen que los otros tres equipos tienen problemas, así que se la vamos a dar a los jaguars. ¿Algún equipo de esta división que veas en los comodines? No, creo que solamente Jacksonville se mete a los play-offs de la división sur, no veo alguno. Perfecto, en el norte, abuelo, uff, uff, Ravens, Bengals, Browns y Steelers, ¿qué te gusta? Estoy contigo, creo que Cincinnati es un equipo sólido, creo que tiene una mejor defensiva, si por ahí logran contener los embates de Joseph Adai, ¿no? Adai, ese linebacker que le pegó, un poquito fuera del terreno de juego a Patrick Mahomes en el juego de campeonato, por ahí creo que este equipo puede dar una batalla interesante, me gusta Cincinnati y en esta división sí creo que se meten al menos dos, yo creo que Baltimore también puede estar ahí en la conversación como un equipo muy sólido, con una nueva ofensiva para la Mark Jackson con armas interesantes, me gusta este equipo y tampoco vería muy descabellado que inclusive tres se metieran, pero bueno, por lo pronto voy a dar a Cincinnati y a Baltimore metiéndose a la post temporada en el norte de la AFC. yo creo que los Bengals se llevan al norte justamente Cincinnati y tal vez sí, metería ese riesgo de que los Ravens van a estar ahí, ahorita te digo por qué, creo que puede ser riesgoso, pero le doy también mi fichita de que posiblemente los Ravens estén en los comodines, en el oeste los campeones están ahí, los Chiefs con unos broncos que quieren cambiar la situación del año pasado, donde Russell Wilson no funcionó, este año está así, unos Raiders que también ya cambiaron de se viene Jimmy Key y unos Chargers que están on fire desde esa temporada en la que terminaron perdiendo con los Jaguars, pero que poco a poco se ve una mejoría y bueno, Justin Herbert parece que también tiene muchísimo futuro en esta liga complicada división, la del oeste del americano. Sí, antes de tener esta noticia de la lesión de Travis Kelsey parecía que sano ese equipo de Kansas City no debería tener problemas para repetir como campeón, me parece que si se prolonga esta ausencia de Travis Kelsey puede complicarse el panorama a los Chiefs, veo a los Chargers con una unidad ofensiva poderosa que también dependerá mucho de que se mantengan sus dos receptores principales dentro del terreno de juego la mayor parte del tiempo. Kinnan Allen es un jugador que me encanta, creo que ayuda mucho a mover el balón a Justin Herbert, Mike Williams también y Austin Neckler. Creo que este equipo de los Chargers puede ser un dolor de cabeza para Kansas City y si esta ausencia de Travis Kelsey se le empieza a complicar ojo, ojo, porque inclusive el panorama en la división podría ponerse un poco nublado para los Chiefs. Voy con Chiefs y le pongo una fichita a Chargers para que tal vez sean comodinos. También. Y la última, el este de la americana Bills, Dolphins, Patriots y Jets, yo creo que es la más cerrada, creo que incluso podría haber tres equipos en comodinas por primera vez en la historia de la NFL de una misma división, pero si tuviera que acomodarlos, yo digo que hay sorpresa, abuelo, voy con los Jets, luego Bills, luego Dolphins y luego Patriots. Todo está puesto, para eso llevaron Aaron Rodgers y por eso el equipo de los Jets de Nueva York está marcado como un equipo sólido en el este de la conferencia americana. Me gusta, pero creo que todavía el equipo de los Bills de Buffalo está un pequeño escalón por encima de ellos. También mucho dependerá en qué momento pueda regresar Von Miller, que había sido un tipo que había aportado mucho a la defensa, se va a perder los primeros juegos, los primeros cuatro partidos de la temporada regular por una lesión, no está recuperado por completo de la rodilla, Buffalo yo lo veo como un equipo más sólido, Miami también lo veo un equipo que va a estar peleando, creo que estos tres se van a pelear, creo que sí pueden estar los tres también en los play-offs, y a los Patriotas de Nueva Inglaterra la verdad es que no les pronostico una buena temporada, creo que va a ser el peor equipo de esta división, pero sí va a ser una muy cerrada, Bills, Jets, Jets y Miami creo que se van a pelear el segundo boleto si es conocimiento de los tres. Ahí están nuestros favoritos, rápidamente abuelo, final de conferencia, ¿a quién ves ahí? Creo que puede ser, te voy a dar el privilegio de tu sorpresa, creo que se pudieran meter inclusive los Jets contra los Bengals en la final de la conferencia americana. Ah, caray, yo voy con los Bengals y con los Chiefs, yo creo que los Chiefs van a llegar a la final de conferencia y después, ¿a quién ves como campeón? Yo veo a los Bengals en el Super Bowl. Te voy a acompañar con los Bengals, te voy a considerar eso. Mañana analizaremos a la nacional, pero última pregunta abuelo, ¿Bengals campeón del Super Bowl? ¿El campeón sale de la americana? Espérense para mañana, depende de quién de una vez me adelanto, yo de una vez me adelanto, abuelo, los campeones de este año y lo he dicho en este programa, van a ser los Bengals de Cincinnati con esa magnífica ofensiva con Joe Burrow, con Joe Mixon, con Yamari Chase, en una de las que hemos dicho que es de las últimas oportunidades que tiene este equipo antes de que empiecen los cambios y el tope salarial. Pero así acabamos nuestro análisis, amigos de Máximo Avance, del Octavo Sports, de Reacción en Cadena, nosotros vamos rápido a otra pausa y regresamos. Bueno, vámonos, mira, ahí están pituca y petaca. Oigan, don Gerardo, nada más rápido porque ya sé que ya nos vamos. Hoy ya hizo oficial la Red Federación Española que corrió, bueno, que quedó destituido el técnico de la femenil, ¿no? en este caso, Rubiales. ¿Y por qué es de la varonil, no? Estaba también ya como, iba para lo mismo, ¿no? Pero, pero, o sea, sigue moviéndose, sigue moviéndose todo este, este caso. Bueno, este, don Enrique, don Luis. Yo creo que, adiós, tontitos, digo, yo creo que tendría que ser lo de Luis de la Fuente también, pues sí, 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 sí. Yo creo que sí, pero bueno, como les da miedo eso, ¿eh? Pero pues ya, ya ves que los jugadores también, ya aunque no quedaron también los jugadores, pero bueno, tema, sigue, seguirá siendo un tema complicado. Pero ve estos, cómo festejan, estos tan, tan felices estos dos. Despierten. Siguen pidiendo chamba por todos lados. No, no, ya vamos, ¿no? Adiós. ¡Gracias!